Al comprender que eso no volverá otra vez Rápido en el suelo y al revés Así es como me siento esta vez Comprenderás que fuiste un cambio en mi suerte No lo pensé al conocerte No sé qué decir más algo que jamás podrás olvidarte Quiero, se vuelve grande el deseo Soy yo, siento que muero No sé si tal vez sea por la droga o simplemente el amor Cuervo de suelo en el bar que junto es como una ilusión Que mi mente dormida Decisión es ser mucho amor No podemos morar, nos podrán escuchar En el bar que junto es como una ilusión Que mi mente dormida Decisión es ser mucho amor No podemos morar, nos podrán escuchar No podemos morar, nos podrán escuchar No podemos morar, nos podrán escuchar No podemos morir, nos podrán escuchar No podemos morir, nos podrán escuchar No podemos morir No podemos morir, nos podrán escuchar No es un amor No puedes morir, nos podrán escuchar No hay miedo, nos比 så matters de ti Luego descubren el parque juntos como una ilusión que mi mente olvida una indecisión de su mucho amor que por lo que no lo hemos podido escuchar Luego descubren el parque juntos como una ilusión que mi mente olvida una indecisión de su mucho amor que por lo que no lo hemos podido escuchar Luego descubren el parque juntos Luego descubren el parque juntos Luego descubren el parque juntos ¡Suscríbete al canal!